PEDAZO DE IDIOTA RETRASADO CON PELOS BLANCOS No vas a mejorar ni un poco si no lo haces como te digo No se puede hacer nada cierto Aún no me acostumbro al uso de las spec cards Tiempo es lo que no tenemos Mientras te quejas justificando tu incompetencia Reimu está asesinando a cualquiera que encuentra Si apresuras las cosas nada va a salir bien No es que me guste pero debemos entrenar paso a paso Hablas igual que mi madre La muerte se esparce por todo Gensokyo y nosotros aquí escondidos como malditas gallinas Si estás retrasándote en aprender a propósito con el fin de esconderte aquí Juro que arrancaré tus intestinos y haré que te los comas Meimu A mi tampoco me agrada la idea de esconderme Pero ten en cuenta de que aún no estamos preparados Si nos dejamos llevar por el desespero Cometeríamos un grave error Puede que tu seas fuerte Pero a mi me falta aprender entiendes Si peleamos contra Reimu en este estado Yo seré el primero en caer Tu posiblemente dures más tiempo Pero es posible que también mueras Hagamos las cosas como se debe Con paciencia y dedicación Maldición cállate Deja de dar excusas y ponle más empeño Al menos recuerdas las reglas básicas en una batalla Danmaku Si Regla 1 Estar siempre alerta Los disparos vienen de todas direcciones Incluso de lugares donde menos te lo esperas Debes disparar sin que te disparen Esquivar y no dejar que tu enemigo esquive Regla 2 Nunca te sorprendas ante la densidad Cantidad Y belleza del Danmaku de tu enemigo Eso es un desperdicio de energía y valiosos segundos Céntrate en todo momento en atacar y esquivar Regla 3 Las bombas pueden derrotar a tu oponente Pero solo si está lo suficientemente herido Nunca las uses hasta que llegue el momento de ver al contrincante malogrado o estresado Regla 4 El duelo Danmaku fue creado por los 4 grandes sabios Y el clan de los Hakurei con el objetivo de evitar las muertes en cada conflicto Nunca debe ser usado para matar o para fines egoístas e inapropiados Pues la vida de cada yokai humano es importante Si esta regla es rota el clan de los Hakurei procederá a la purificación inminente del individuo Ya sea este yokai O humano Así es Pero en este momento Reimu se ha convertido en una asesina en masa Obedecer la cuarta regla solo nos traerá problemas Debemos ganar contra ella como de lugar Si es necesario jugar sucio lo haremos Meimu No hay honor en las peleas a base de trampas Quisiera vencer a Reimu en condiciones iguales Perro imbécil Crees que a ese demonio le va a importar el honor o las cosas éticas El mundo se pudre ahí fuera y todo lo que te preocupa es ser honorable Pero Meimu Es cuestión de dignidad No podemos ser con Cierra tu ignorante ósico Lucharemos en una batalla a muerte sin reglas y sin límites ¿De qué te servirá el honor siendo un cadáver? Si piensas de ese modo cuando peleemos contra Reimu acabarás muerto No te conviertas en un estorbo o te juro que seré yo quien te mate De acuerdo Lo lamento Meimu Si te soy honesto Me frustra el tener un avance tan lento Y aunque sé que debo ser paciente No puedo evitar sentirme molesto Quisiera hacerme fuerte lo más pronto posible Bueno las quejas por tu incompetencia tampoco sirven de mucho Preparémonos para dormir Mañana continuará tu entrenamiento Supongo que tienes razón Mi avance puede ser lento Pero seguro Mañana pondré más entusiasmo Gracias Meimu ¿Eh? Oh Claro No es nada Madre Cuanta arrogancia presentándote aquí como si nada Relájate Meimu Vine solo a buscar a Marisa No sobrevivirá con esas heridas y tú tampoco eres muy buena cuidándola No es que me importe Tengo cosas más importantes que hacer que andar cuidando a una completa inútil Adelante y saca a ese estorbo de aquí ¿Y cómo va el entrenamiento de Hacel? Sabía que habías venido por este idiota No eres para nada sincera ¿Leíste mi mente cierto? No te incumbe si lo hice o no ¿Qué no se supone que viniste a ver a este retrasado? No seas tan hostil Pero en fin ¿Qué opinas al respecto? Está infectado He notado los síntomas de esa epidemia de locura mental que Reymu está esparciendo ¿Síntomas dices? ¿Pero los ha manifestado todos? Pesadillas y visiones diabólicas que dijo que veía con tan solo pestañear Cuando duerme es mucho peor A veces despierta gritando Desorientación A veces olvida lo que estaba haciendo hace pocos segundos Hace un momento antes de nuestra última práctica Había olvidado su nombre ¿Qué? ¿Olvidó su nombre? Olvidó su propio nombre Y por último Le dan ataques repentinos de histeria Cuando practicaba peleando contra él De pronto soltaba una risa demencial Psicópata Loca Su risa sonaba más fuerte a medida que lo golpeaba Debo admitirlo Incluso logró darme miedo por pocos segundos De pronto de la nada volvía en sí preguntándose en voz alta para sí mismo ¿Qué estaba haciendo? Disimulando Le dije que fuéramos a descansar por ahora Puse un hechizo bloqueador de pesadillas para evitar que vea esas visiones mientras duerme No lo curará Pero al menos podrá dormir Me sorprende que sigas con él a pesar de que sabes de que está infectado Sabiendo cómo eres Lo matarías o te lo comerías Porque él no es como tú Y el resto de la escórea de Gensokyo ¿A qué te refieres? Lo vi en sus ojos Lo vi cuando me encontró oculta aquí Esa mirada que solo poseen aquellos llenos de ira Esa mirada que poseen aquellos que han visto la muerte de cerca varias veces Esa mirada que tenía yo cuando aprendí lo que era el mundo La gente Todo Entiendo Lo ayudas porque es como tú ¿No es así? Solo quiero que cumpla la promesa que me hizo Dime algo ¿Trajiste la cura contigo, cierto? ¿Cómo sabes que tengo una cura? ¿Olvidas que puedo leer mentes? Desde el principio supe que habías venido para verlo a él Pero ya en serio no olvides llevarte a esa ladrona de blanco y negro Y pon un poco de tu medicina en ese idiota de pelos blancos Muy bien Pero no te acostumbres a darle órdenes a tu propia madre, ¿entendiste? Recuerda que soy la más poderosa después de Oquina Te hago caso porque no quiero que Hapel muera como un loco psicópata A propósito ¿Qué te hace pensar que puedes ganar contra Reynu? He enviado a muchos otros a detenerla sin resultado Incluso tú has perdido varias veces contra ella ¿Por qué tendrías éxito esta vez? Porque conozco su más grande debilidad Conozco todo de ella ¿Lo olvidaste? Tú me hiciste como ella Madre Es verdad Bien Como todo está en orden por aquí me retiro Debo seguir trabajando en mi plan de emergencia por si ustedes fallan ¿Plan de emergencia? ¿A qué te refieres? Porque tomarme la molestia de decírtelo si puedes leer la mente o ver el destino Averígualo tú misma Averígualo tú misma Averígualo tú misma PANBO Averígualo tú misma La Biblia La Biblia La Biblia